No más animales vivos en las plazas de mercado de Bogotá. La iniciativa de autoría de los concejales Andrea Padilla y Cielo Nieves fue aprobada esta fin de semana por el Cabildo Distrital. ¿Cuál será el alcance de esta decisión? Pues justamente se lo preguntamos a esta hora a la concejal Andrea Padilla. Concejal, muy buenos días, bienvenida. Gracias, Alejandra, me alegra mucho saludarla. A nosotros nos alegra más registrar esa noticia. Concejal, ¿cuál es el alcance entonces de esta decisión? Sí, Alejandra. Básicamente el comercio de animales en Bogotá, animales vivos, se presenta en dos escenarios. Las plazas de mercado y los establecimientos comerciales que son los que vemos en la Caraca y tiendas de barrio. Esa medida lo que hace es prohibir definitivamente el comercio de animales vivos de todas las especies en todas las plazas de mercado de Bogotá, tanto públicas como privadas, dentro de seis meses, una vez el acuerdo sea sancionado por la alcaldesa. Y en los otros establecimientos de comercio, como nosotros no tenemos la facultad para prohibir que lamentablemente lo que hacemos es ordenarle a la administración que defina unos estándares de bienestar animal muy elevados para que los animales sean tenidos y comercializados en las mejores condiciones dentro de lo posible. Es sin duda una muy buena noticia, concejal. Hay un punto muy importante en todo esto y es el tema de la contaminación cruzada, porque ahí empieza este aspecto sanitario en las plazas de mercado. Profundicemos un poco en eso, porque la manera, la forma en la que tienen a los animales es deplorable. Absolutamente, Juanita, le agradezco por la pregunta. De hecho, la motivación para prohibir en plazas es fundamentalmente un tema, por supuesto, de protección animal, pero también de salud pública. El fenómeno de contaminación cruzada es un fenómeno que se produce por las excretas y las esporas de los animales que vuelan en el ambiente y se depositan en los alimentos. Recordemos, Juanita de Alejandra, que fue un escenario como estos en la plaza de Wuhan, donde surgió precisamente el virus del COVID-19. Todos los animales hacinados, defecando, orinando, todo el día sin higiene, sin alimentación, deshidratados, reproduciéndose, por lo que se produce. Es un fenómeno de maltrato y de insalubridad que termina redundando en la salud de los seres humanos. Claro, claro. Es que vemos incluso en las imágenes en este momento, concejal, animales heridos, lo cual incrementa el riesgo sanitario para los humanos. Bueno, es no solamente un tema de maltrato animal, que de por sí ya es absolutamente rechazable, sino que también es el riesgo que corremos los humanos. Sin embargo, hay un componente aquí social y económica para las personas que viven de este negocio de vender animales en pie en las plazas de mercado. Tengo entendido que son 71 locales que están ocupados. ¿Qué va a pasar con las personas que a partir de este momento, o bueno, después de la sanción de la alcaldesa, no pueden dedicarse más a esa actividad económica? Sí, Alejandra, ese tema es absolutamente crucial también. Y dentro del acuerdo se establece que la administración distrital deberá ofrecerles a los comerciantes que legalmente están ocupando locales en plazas de mercado para esta actividad unos planes, unas alternativas de reconversión económica. De hecho, ya se viene desarrollando este trabajo. Ya hay algunas personas que en la Plaza del Restrepo tienen una alternatividad que básicamente se contemplan tres opciones, que puedan vender alimentos o productos para animales de compañía, dos que puedan vender artesanías y tres que puedan vender alimentos, cafetería. Entonces pueden acogerse a alguna de estas alternativas y también Alejandra y Juanita, los comerciantes de los establecimientos de comercio como los de la Caracas, que deseen acogerse a estos planes, podrán hacerlo. Para este efecto se aprobó un recurso dentro del plan de desarrollo, por lo cual el acuerdo no tiene impacto fiscal. Claro, que empiecen a hacer, digamos, esa sustitución. Muy bien. Concejal, digamos que dentro del proyecto también está el tema de incrementar los operativos de comisar a los animales. ¿Cuáles son las zonas más críticas que ustedes han identificado en la ciudad? Sí, definitivamente, Juanita, la Plaza del Restrepo. En ese local se concentran 59 locales de venta de animales. Estamos hablando de más de 15 mil individuos, conejos, perros, gatos, aves, pavos reales, hámsters, en fin, peces que son comercializados. Pero no solamente, digamos, se venden allí dentro de la plaza hoy de manera legal, sino que en las inmediaciones de la plaza hay un comercio ilegal. Por supuesto, estamos previendo que la prohibición desate más ilegalidad, por lo cual las alcaldías locales de la mano de Secretaría del Gobierno y del Instituto de Protección Animal tendrán que intensificar los operativos. Dentro del acuerdo se ordena que la administración haga operativos frecuentes, periódicos y que pueda decomisar definitivamente a los animales que serán llevados al centro de atención y valoración de fauna silvestre, en caso que se encuentran animales silvestres o exóticos, o a la casa ecológica que será entregada a Bogotá sobre los meses de abril o mayo. Concejal Padilla, muchísimas gracias por haber atendido esta conversación con Noticias Caracol. Entrará en vigencia entonces seis meses después de la sanción de la alcaldesa Claudia López. Así es, Alejandra. Seis meses será entrar en vigencia la prohibición, en cinco meses la reconversión económica, en doce meses la prohibición de comercio de aves ornamentales, y en cuatro meses tendrán que estar operando los protocolos de bienestar animal para los establecimientos comerciales. Muchísimas gracias por esta oportunidad. A usted, gracias, concejal. ¡Gracias!